Bienvenidos a RSE TV. La ONG Aire está impulsando junto a Group el uso de una pintura, una novedosa pintura que filtra la contaminación ambiental. Este ejemplo se ha dado también en otras ciudades como París, Londres, Hong Kong, La Haya, Manila y se quiere replicar aquí en Lima. Bueno, hemos invitado a Alejandro González, presidente de la ONG Aire, para que nos explique un poco más de este tema. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro Tocayo, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cuál es la magia de esta pintura? ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo la están poniendo aquel Lima? ¿De qué forma están? Bueno, como tú bien dices, suena medio mágico, ¿no? Como ciencia ficción. Pero es real, es un tema científico, es una pintura fotocatalítica. Eso quiere decir que tiene un catalizador de la luz. Un fotocatalizador, como las plantas, que con la luz solar se activan y hacen fotosíntesis. Este elemento activo, que es dióxido de titanio, que está dentro de la pintura, se activa con la luz solar y empieza a filtrar, descomponer el aire y lo devuelve en partículas que no son dañinas para la salud. ¿Solo luz solar también se puede usar luz artificial? También, mientras sea luz ultravioleta, funciona también. Nosotros estamos haciendo murales en la vía pública, entonces usamos, digamos, la luz natural para filtrar el aire y descontaminar. ¿Cuántos metros cuadrados de murales han podido ya establecer? Sí, mira, nosotros comenzamos en enero de 2014, ya estamos en nuestro tercer año y hasta la fecha tenemos aproximadamente 3.200 metros cuadrados pintados en distintos distritos de la ciudad y la idea es, bueno, si se pudiese pintar toda la ciudad con esto. Lima tiene una calidad de aire bastante mala en general y pues esto es una solución interesante, más allá del tema ambiental también, para generar conciencia sobre la problemática. Porque la idea con estos murales no es que sean solamente de arte o estéticos, sino que tengan un mensaje, siempre un contenido educativo, ¿no? Que genere un poco de conciencia sobre medio ambiente. Es un doble impacto. Así es. Para que la gente se haga una idea, ¿qué representa un metro cuadrado de esta pintura, por ejemplo? Sí, digamos que los estudios que se han realizado de la pintura en distintas ciudades, en distintas universidades, han arrojado números que dicen que hasta un metro cuadrado puede filtrar la misma cantidad de dióxido de nitrógeno que un árbol. Entonces, con las condiciones ambientales adecuadas, podríamos decir que un metro cuadrado puede filtrar lo mismo que un árbol, ¿no? Es como si hubieran plantado 3200 árboles actualmente. Así es, así es. Por eso llamamos al proyecto también Bosques del Futuro. ¿Cómo hacer para que algunas empresas se involucren en el tema y de repente sean patrocinadores de esta iniciativa? Hay industrias grandes, como por decirte Alicorp, que tiene metros cuadrados, dos, tres cuadras de metros cuadrados que pueden ser, la fachada inclusive puede ser. Sí, es bien interesante. Hemos logrado algunos esquemas que funcionan muy bien para empresas. Ya hemos trabajado con empresas grandes, ¿no? Con el banco de crédito, con la empresa Medifarma, Pacífico Seguro, que han decidido aportar algunos recursos para hacer responsabilidad social y ambiental. Pero algo interesantísimo también es que esto se transforma en una herramienta de voluntariado corporativo. Entonces, han involucrado a su propia fuerza laboral como voluntarios para ir a intervenir en un colegio, en un distrito contaminado o sus mismas instalaciones. Como el caso de la empresa Medifarma en la Avenida Argentina. Hace un mes más o menos estuvimos con ellos y sus mismos colaboradores fueron voluntarios en la creación de un mural de color. Ahora, ¿es muy costoso un metro cuadrado esta pintura? Mira, la pintura, aproximadamente un balde cuesta 120 dólares. Es bastante más. ¿Un galón? Un galón, sí, cuatro litros. ¿Te alcanza para...? Esos son 30 metros cuadrados, entre 20 y 30 metros cuadrados, ¿no? Entonces, sí es 5 veces el precio de lo que podría ser una pintura convencional, pero no es una pintura convencional. Entonces, es nosotros que nos gusta pensar sobre la pintura como un filtro de aire líquido, ¿no? ¿Qué pinta? Ahora, ¿los murales quiénes los hacen? ¿Los murales, por ejemplo? Porque la primera iniciativa que tuvieron ustedes fue poner murales en puntos estratégicos de Lima. Sí, sí, así es. Cada mural tiene una realidad distinta. Por la ubicación, eso es muy importante porque hay una comunidad alrededor de... hay unos transeúntes, hay toda una dinámica de interacción con el mural que condiciona bastante el contenido del mural. Y el contenido también condiciona un poco quién lo va a pintar, quién lo va a diseñar. A veces es un diseño que es participativo, con la comunidad. A veces vemos que necesitamos más bien la mano de un artista muy habilidoso. Entonces, se busca el artista. Entonces, dependiendo de cada proyecto, se arma un poco el equipo ad hoc y se genera la propuesta de la mano del oficiador, el cliente o el socio estratégico. Alejandro, ¿cómo la ONG Aire puede involucrar de repente a gobiernos locales o en los regionales que tienen ingentes recursos que a veces tienen que devolver presupuestos asignados y por falta de uso, por falta de proyectos? ¿Cómo involucrarlos? ¿Cómo meterlos en el centro? Sí, la participación de los gobiernos, tanto locales o regionales o hasta central, digamos que el punto más crítico y por donde más pueden aportar es a nivel de permisología. Cuando, por ejemplo, tienes un eje vial muy importante como la vía expresa, lo más importante ahí es los permisos, que puedas convertirlo en un gran pulmón para la ciudad, porque una vez teniendo eso, ya las empresas que quieren aportar se animan. Entonces, por ese lado es interesante e incluso, bueno, también hay algunas municipalidades que tienen la iniciativa no solo de dar permisos, sino también aportar y auspiciar un proyecto. Porque ellos están pintando permanentemente, están renovando las vallas, las paredes. Sí, 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 sí. Podría avanzarse bastante. La municipalidad de Surco ha hecho un par de murales con nosotros y ahora estamos trabajando uno con la municipalidad de San Isidro, que quiere hacer un mural muy importante en una de sus entradas emblemáticas. Hay municipios saludables como San Borja, Minaflores, de La Molina, que podrían fácilmente entrar al tema. ¿Cuáles son las metas que tiene tu ONG para los próximos años con respecto a este proyecto? Sí, hay un proyecto importantísimo para nosotros, que es por donde hemos, por donde quisimos empezar, pero ha sido combinado, que es pintar toda la vía expresa de la ciudad. Convertir un eje vial que corta la ciudad entera en un pulmón es un sueño para nosotros. Y quizás sea la más contaminante. Así es, hay varios, hay varios ejes viales. Hay unos, hay, bueno, la Panamericana Norte, la vía de habitamiento, la avenida Bancay. Hay un montón de sitios donde digamos que son focos de contaminación, sin embargo, la vía expresa nos parecía por su misma configuración arquitectónica, nos parecía muy propicia para generar todo un sistema de murales que generen concientización sobre temática importante, que mejoren la estética de la ciudad o que generen tal vez un sentido de ubicación geográfica por colores o por temas emblemáticos de la zona. Entonces, es un proyecto bien interesante que lo estamos trabajando, lo estamos impulsando, pero todavía faltan ahí algunas puertitas por abrir. Pero bueno, yo creo que es un proyecto que eventualmente lo vamos a lograr. Esa es una de nuestras grandes metas. Alejandro, nada, te dejo las cámaras para que invites a posibles auspiciadores, padrinos que podrían ingresar. ¿Cómo contactar con ustedes, con la avenida Bancay? Sí, bueno, nosotros tenemos una web súper completa que es www.asociacionaire.org, en el Facebook nos pueden conseguir como Aire Cultura y en el email contacto arroba asociacionaire.org. Yo los invito a que revisen un poco la información que tenemos, que es bastante dinámica y variada. Y también quería decirles algo interesante, antes de cerrar, es que hace un mes hemos recibido una resolución ministerial que nos convierte en una entidad perceptora de donaciones. Perfecto. Eso quiere decir que una empresa puede utilizar sus impuestos para hacer un proyecto de responsabilidad social. ¿Eres una de las primeras que recibe esta solicitación? Hay varias ya. Sí, hay varias, hay varias. Es muy importante para avanzar en los proyectos. Claro, porque eso finalmente para un gerente de marketing, de responsabilidad social, significa que su presupuesto lo puede rendir más porque utilizas, digamos, el impuesto. Ellos también se deben a sus accionistas. Así es. Entonces, eso lo hace más interesante y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Creo que se van a abrir bastantes puestos. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho por la entrevista. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Ha sido Alejandro González, presidente de la ONG Aire. Ya regresamos.